...en el momento bueno, ¿no? Lo que pasa es que en el momento bueno, pues casi siempre los dos equipos regiomontanos se conectan al triple. Mira qué bien la controla ahí, Charlín. De pega de zurda, Charlín. ¡Golazo! ¡Golazo, Charlín Corral! ¡Golazo del Pachuca! ¡Dos a dos de locura! ¡Fútbol! ¿Golazos? Y cómo no va a ser engañoso. Fíjate, en un palmo de terreno, se sacude la marca, ella misma se abre el hueco y saca el disparo de zurda, inatajable, nada, absolutamente nada que hacer para Itzel Velasco y de esta manera llega el gol de Charlín Corral que ya empata el marcador. Gran arranque del Atlas, se vino apagando, aparecieron las individualidades de la...